La verdad que nuestra esperanza está anclada en las promesas de Dios que siempre se cumplen. Estamos conversando acerca de la esperanza que Dios nos da para ser personas llenas de esperanza, que disfruten de la alegría y la paz que Dios le da a los que se mueven en esperanza. Pero aparte, para que no seas un mensajero de desgracia o de oscuridad, que tus palabras siempre siembren esperanza en las personas. Y una de las esperanzas que activa nuestra vida para no tener temores es saber que nosotros vamos a resucitar en un nuevo cuerpo perfecto. Bueno, pero yo tengo problemas acá en la tierra. Claro, pero el temor a la muerte a veces nos angustia, nos aplasta. El temor a lo indefinido, al más allá, es algo que a la gente le pone toneladas de carga sobre ellos. Pero Dios dice que nosotros tenemos la esperanza de que vamos a recibir un nuevo cuerpo, joven, fuerte, saludable, parecido a lo que somos hoy, pero bendecido. Eso es lo que vamos a vivir del otro lado. La gente va a ver acá una situación triste, llorarán, te fuiste, te moriste, pero en realidad nosotros hicimos así y recibimos un cuerpo nuevo. Dice en la primera carta del apóstol Pablo a los tesaronicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, cristianos que se fueron. ¿Por qué dicen los que duermen? Porque los cristianos no sufrimos muerte. Estamos acá, pasó algo y ya estamos en su presencia, ya estamos en la nueva vida. Tampoco queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. La verdad que nuestra esperanza está anclada en las promesas de Dios, que siempre se cumplen, siempre, siempre son reales, se cumplen y Dios responde por ellas. Entonces, mantén tu esperanza en todo lo que Dios enseña, enfocado en las cosas de Dios y vas a tener paz, paz con Dios y paz contigo mismo y la muerte no te dará temor. La Biblia dice que Él venció el temor a la muerte para liberar a todos aquellos que por el temor a la muerte vivieron esclavos toda su vida. Entonces, Dios nos dice, tomen esta esperanza, no piensen que la muerte es el final del camino, es el inicio de la parte más interesante de todo este viaje que se llama vida. Que Dios te bendiga.